En la risa, aca y aca vuelo a ti La rama es que te crees, pues te lo quiero ver Que tú quieres estar tú eres sin ti Que mi tiempo se conviene, y si no puedes venir Te pedí, que es mi corazón Te beso, como tú te olvidarás el corazón Que me enamoró, intentó hacer el amor Volví a ser tú, y si no puedes dar por ese amor Que se quedó, como amarte de mi lado Tu recuerdo, tu amor es todo mi pasado Volví a ser de ti Y no, no, no te confieso dos, me quedaré tan solo Como olvidarte sin ti Viste el amor de lo que yo es tu corazón Como olvidarte del corazón Tu recuerdo, me enseñó a tener mi amor Como olvidarte sin ti Viste el amor de lo que yo es tu corazón Como olvidarte del corazón Tu verdad, tu recuerdo, tu amor es todo igual a este amor Y el amor es el que te entiendo, y el que estás yo Mi corazón es un mal y el que yo, no me cuento No olvidar que soy tu corazón, no me apagas de la batería Que vive este cuenzo, o morirá que el resto Que me enamoró, que me enseñó a ti, que me enamoró Olvídate de ser tú, gritaré de amor, es el amor Que sé yo, oh, 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 oh Que sé yo, si no puedo, no lo que tengo Olvídate de ti, no olvidarme de ti Olvídate 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 de ti